Tú sabes que hay mucha gente que dice, Pedro solo está en su propia carrera, solo está salvándose como secretario general y pretendiendo ser presidente del gobierno. Es una ambición personal y no política la que tiene. Si fuera eso, yo ahora mismo sería presidente del gobierno. La pregunta es, ¿te dejaron? Yo dije que le iba a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Y yo creo que lo he demostrado. Si tuviera una ambición personal, yo ahora mismo sería presidente del gobierno. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Bienvenidos una semana más al Mundo del Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan, amigos. Y esta semana ha sido una semana terrible. Ese señor que acaba de salir, el actual presidente del gobierno, pues ha pactado con el señor Iglesias. Vamos a tener un gobierno con los comunistas bolivarianos aquí en España. Ya puede estar temblando España, ya pueden prepararse todos ustedes, amigos, porque lo que va a pasar en España estos años, va a pasar todos los límites de vuestra imaginación. El Partido Socialista, un señor dirigido por un señor que se llama Pedro Sánchez, ha roto todo, todos los sistemas, ha roto todo el sentido común para meter al zorro a cuidar de las gallinas. Atención, alerta máxima para toda la sociedad española, para todos los españoles de bien, porque el comunismo ya no está a las puertas de la ciudad, el comunismo está dentro de la ciudad y cuando un partido comunista, amigos, viene, es para quedarse. Hoy vamos a ver todas las contradicciones, todas las mentiras del señor Pedro Sánchez, es como negaba, como Pedro, a Cristo, en tres ocasiones al señor Iglesias y al final han llegado a un pacto. Mientras tanto, la derecha totalmente desorientada, no sabe para dónde va, si ir para adelante, si ir para atrás, si ir para el centro, ¿por qué? Porque la izquierda, amigos, tiene las cosas muy claras, eso sí es lo que tiene. Son malos, 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 pero tienen un plan y lo cumplen a la rajatabla, mientras la derecha siempre acomplejada, si voy para adelante, si me quedo en el centro, si voy por el lado. No, la derecha, amigos, tiene que reaccionar y hoy hablaremos también de todo esto, porque no podemos permitir que los bolivarianos del señor Maduro estén dominando el gobierno de España. Atención, alerta comunista, amigos, para todos los españoles. Hoy os hemos preparado un super programa que no se lo pueden perder. Va a estar con todos nosotros el gran Carlos Cuesta. Amigos, también estará hoy en el Mundo al Rojo el señor José Antonio Umbera, que va a analizar lo que está pasando en España. También se incorpora, después de una semana de canso, el señor José María Aguilar, el doctor José María Aguilar. Cómo no, Rafael Palacios, que nos va a hablar también de estas elecciones de 10 de noviembre y posibles sospechas de puchedazo. El señor Alfredo Perdiguero, que nos ha hablado desatecados en la Junquera. Y desde el otro lado del Atlántico, Pedro Luis Pedrosa. Y cómo no, nuestro querido maestro, el profesor Roberto Centeno, alias Centenator, amigos. Le recordamos a todos ustedes que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. También nos pueden ver en la 8 Mediterráneo, en toda la Comunidad Valenciana y en la 8 Zaragoza, en Aragón. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues pueden sintonizarnos por medio de internet, en www.districtotv.es o www.eldistrito.es. También nos pueden seguir en las redes sociales, concretamente en Twitter, en arroba mundo al rojo y hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión y en YouTube, el Distrito TV. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo en estos instantes por YouTube. Nos pueden mandar todos sus comentarios, también todas sus opiniones, que las tenemos en cuenta para programas, para futuros programas, en el teléfono 669728673. Desde aquí quiero mandar un fuerte saludo a un mensaje que me ha mandado un chico de 16 años que se llama Lucas y decirle que desde aquí muchísimas gracias por esas bonitas palabras que nos ha mandado. Y la encuesta de hoy, la encuesta que a todos ustedes le mandamos, le decimos que tienen que votar para saber su opinión, tiene que lanzarse la derecha a la calle para evitar la llegada de los comunistas al gobierno. ¿No? Pues si ustedes creen que no, que hay que dejar que los comunistas ocupen el gobierno de España y nos traigan una dictadura bolivariana, pues voten al 905-8081-40. Y si ustedes creen que estamos en un momento clave de la historia de España, que no podemos dejar que vuelva ese Frente Popular parecido al que destruyó la República en el año 36 y que no destruya el régimen constitucional actual, pues voten al 905-8081-40. En definitiva, amigos, lo que está pasando en España, lo dijimos en su momento, vamos a ver cosas que no les va a gustar a ustedes, pero todo esto se va haciendo durante los 40 años de democracia. Hemos visto cómo la izquierda ha ido avanzando constantemente con sus leyes ideológicas, con sus leyes de memoria histórica, con su pensamiento retrógrado. Ha ido avanzando mientras la derecha ha estado totalmente paralizada. Y ahora lo que ya vemos es el fin del trayecto, la conclusión del proyecto de la izquierda, esa ruptura del régimen constitucional que pueda acarrear la ruptura también de la unidad de España. ¿Por qué decimos todo esto, amigos? Este es el paso fundamental, el señor Sánchez y el señor Iglesias. Ruptura del régimen de 78, algo que el señor Iglesias lleva diciendo día y noche y que el señor Sánchez, por los hechos consumados, está haciendo. ¿Qué es lo que va a pasar después de este pacto? Entre comunistas, socialistas y no olvidemos, los nacionalsocialistas de la Esquerra Republicana, los bilduetarras y los racistas del PNV. Esperemos que Coalición Canaria, Teruel existe y el de las anchoas no formen parte de este bodrio político, de este engendro político, amigos. Porque después de este paso, de formar este frente popular para destruir el régimen, vendrá un referéndum consultivo, un referéndum consultivo para decidir si queremos ser rey o república. Si ese referéndum consultivo, perdón, no consultivo, tiene éxito, que triunfa la república será el elemento básico para acabar con el rey. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer esta gente? Pues harán otro referéndum, no con vinculante en Cataluña, harán un referéndum no vinculante para si quieren la independencia o no. En ese sentido, en ese referéndum, saldrá, imagínese usted que salen que quieren la independencia, ya tendrán la coartada para dar también cobertura legal para la independencia en Cataluña. Después de Cataluña vendrá el País Vasco, vendrá la Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra y Galicia, que el señor Feijóo se le ha dejado preparadito todo para que lleguen los nacionalistas y empiecen a actuar a sus anchas, porque se ha dejado todas las estructuras preparadas. Así es el señor Feijóo. En definitiva, amigos, todo esto se va a ver si va a ir un gobierno comunista. Si ustedes no lo remedian, si los partidos de derecha no lo remedian, el señor Iglesias llegará al poder y en el poder estarán también los golpistas, los bildotarras, los racistas. Y España va a vivir un momento de crisis total, un momento donde no solo va a haber una crisis económica brutal, sino una crisis social, donde españoles se enfrentarán contra españoles, porque así es la izquierda. La izquierda nunca trae nada bueno, amigos. Sus políticas no es mejorar la vida del ciudadano. Sus políticas, esas políticas que se llaman sociales, siempre son leyes ideológicas para enfrentar a unos contra otros. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, amigos. Lo hicieron aprovechando el año 31 unas elecciones municipales que ganaron monárquicos para decir que ya no valía la monarquía y la tiraron. Cuando ya no les valía tampoco esa república, cogieron a Niceto a Escalazza Mora y le quitaron de jefe de la república y pusieron hazaña de forma ilegal. Y ahora harán ese referéndum no vinculante para echar al rey de España de la jefatura del Estado. Y van a ser pasitos, porque es que no paran de hacer pasitos hasta llegar a donde quieren llegar. Y en España, amigos, estamos hoy más cerca de una dictadura bolivariana que de una democracia como, por ejemplo, la de Francia o la de Alemania. Pedro Sánchez ya se ha encargado perfectamente de controlar todos los poderes del Estado. El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y todos esos poderes, amigos, ya no están divididos, sino unidos en un solo núcleo de poder. En un personaje como Pedro Sánchez, que tiene más peligro que un mono con dos pistolas. Y además, unido a un títere del señor Maduro, que es el señor Pablo Iglesias. Que no ha mentido lo que va a hacer. Es que no ha mentido. Es que el señor Iglesias no ha mentido. Ha dicho que va a destruir el régimen de 78. Ha dicho que tienen que ser libres las regiones españolas. Y en definitiva, amigos, lo que vamos a tener aquí es una mezcla entre el año 36, 1936, y el año 1873. Conflicto civil armado y los cantonalismos. Todo esto porque las derechas, amigos, no se unieron. Porque las derechas siguen paralizadas, siguen separadas. Están muy contentas todas de sus resultados, menos ciudadanos. Y en estos momentos, quien lo está pasando, quien lo va a pasar muy mal, es la propia España y todos los españoles. Por lo tanto, amigos, hay que unirse porque estamos en alerta, en aviso claro, en riesgo grave de que el comunismo acabe con nuestra democracia. Y recuerden, amigos, que no los engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, hemos visto que se puede tener a un presidente mentiroso y luego se puede tener a Pedro Sánchez, que cada vez que habla, pues miente. No dice una verdad ni aunque se equivoque. Y si no, vamos a ver lo que decía del señor Iglesias y de Podemos, pues recientemente, en estos últimos años. Dentro vídeo. Yo le digo que ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. ¿Usted es tonto porque es comunista? ¿O es comunista porque es tonto? ¿Cuál va a ser el final de España? Las cartillas de racionamiento, las colas y la Venezuela de Chávez. Lo acaba de decir Pedro Sánchez, el mismo que ha metido a los comunistas dentro del gobierno. Y para que haya gobierno, pues, amigos, tiene que haber un pacto también con los nacionalsocialistas catalanes, precisamente con la Esquerra Republicana, para que sus votos lleven a Pedro Sánchez a la Moncloa de nuevo. Estamos hablando que Sánchez ofrece a la Esquerra Republicana un cupo fiscal camuflado y control judicial en un nuevo estatuto de autonomía. El soporte legal que se ofrecerá a la Esquerra, el golpista Oriol Junqueras, se pretende fraguar por medio de un nuevo estatuto catalán. Dentro de este texto se regula un cupo vasco a la catalana de un nuevo estatuto catalán. Lo que pretenden estos señores es que en Cataluña se cambie el régimen fiscal actual para que paguen por lo que le dé la gana. Le darían unas mondas de patatas al gobierno central, mientras que todo el dinero que se facturara allí o que se declarara allí, se lo quedaría a Cataluña. ¿Qué es lo que pasaría? Que el resto de España, amigos, no tendría dinero suficiente para mantenerse, porque en Madrid no pueden mantener al resto de las comunidades autónomas. Y luego, ¿qué es lo que pretenden también? Pues darle prácticamente un poder judicial a Cataluña, lo que significaría una independencia de facto. Esto es lo que supondría. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Carlos, bueno, ya es muy grave el pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que todos sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, pero además esto está aderezado con la llegada a un acuerdo con los nacionalsocialistas de la Esquerra Republicana, ese partido golpista y con ese pacto que parece que está cerrado entre Iceta y Aragonés para un nuevo estatuto de autonomía, donde prácticamente sea una independencia de facto para Cataluña, ¿no? Sí, ellos lo denominan, y además esto viene ya fraguado directamente con Podemos, como un pacto de avance hacia una confederación. Entonces, no hay falta Sáenz para mirar la Constitución y darse cuenta de que si realmente habría que transformar nuestra Carta Magna para poder avanzar hacia una federación, hacia un sistema federal, ya ni hablar de avanzar hacia una confederación. Pero lo cierto es que quieren ir forzando mecanismos que realmente lo que hagan es reconfigurar nuestro mapa territorial hacia de facto una confederación. ¿Cómo lo quieren hacer? Bueno, hay dos patas muy importantes, que uno es romper el sistema de solidaridad, lo estaba definiendo Jesús Ángel muy bien, ese sistema de solidaridad hace que en estos momentos, quitando pequeñas aportaciones de dos o tres comunidades autónomas, a veces ha sido Baleares, a veces ha sido La Roja, a veces ha sido Cantabria, pero los dos ejes de financiación de las comunidades autónomas con menos recursos en España son Madrid y Cataluña. Madrid por más del doble, claramente más del doble, prácticamente el triple, unos 1.800, 2.000 millones. En el caso de Cataluña se queda prácticamente en un tercio de esa aportación, en saldo neto anual. ¿Qué es lo que ocurriría? Que lo que le están planteando es meter una serie de principios en toda la forma de calcular su aportación, la aportación catalana, de forma que de facto no aporte nada. ¿Quién tendría que soportar todo el sistema de solidaridad con todas las comunidades autónomas que reciben fondos? En solitario, la comunidad madrileña. ¿Qué ocurriría? Una de dos, o la comunidad madrileña destroza impuestos a sus contribuyentes, empresas y particulares, en cuyo caso se le tendrían que marchar, tendría una caída, obviamente, del nivel de vida, etcétera, o en caso de que no haga eso, pues literalmente lo que acabaría ocurriendo es que el sistema de solidaridad se iría por el sumidero. Esa es una de las grandes bazas que se está negociando en estos momentos. ¿A quién le saldría de maravilla esa jugada? A Cataluña. Recuperaría todo ese dinero para ella. Bueno, segundo punto, el de la justicia, que lo estabais comentando, importantísimo. La sentencia del Tribunal Constitucional prohibió fraccionar el Poder Judicial. Pero, si nos fijamos en el texto que se está negociando entre el PNV y el Partido Socialista en el País Vasco, en el Parlamento Vasco, aparece una figura que ya ha sido delineada. Y es una figura que permite ir absorbiendo paso a paso las competencias del Poder Judicial. Es decir, entrar en un tira y afloja, en el que si nadie se anda con mucho cuidado, o si el Tribunal Constitucional es un poco light, cosa que si llega a este Gobierno, evidentemente estará garantizada, se irá permitiendo ir vaciar el Consejo en el Poder Judicial Nacional e irá absorbiendo con una cosa que le llaman el Consejo de Justicia de Euskadi. Así aparece definido. ¿Y cuál es la primera componenda que pretende arrebatar? Pues directamente el control de los jueces de vigilancia penitenciaria. ¿Qué deciden los jueces de vigilancia penitenciaria? En el caso del País Vasco, los beneficios penitenciarios. Es decir, la puesta en la calle de los etarras. ¿Qué decidirán en el caso de la Generalitat de Cataluña? Pues la puesta en la calle de los presos golpistas. Ese es el principal punto. Si avanzan en esa línea, realmente el avance hacia una confederación, evidentemente, es muy fuerte. Es muy fuerte. Si la justicia empiezan a controlar a ellos, si no tienen ninguna aportación al sistema de solidaridad general, si ellos van por libre, si recaudan por libre, si los impuestos los pueden modificar al 100% como les dé la gana, cuidado. Entonces, ¿qué es realmente un sistema de Estado de Derecho pleno en España? Estaría totalmente fraccionado. Esa es la cesión. Hay un punto que está en el aire. De momento, ese punto se está hablando porque es el más complicado. Mejor dicho, dos puntos. Uno es si hay un indulto obvio y evidente, obsceno, o si se contentan los separatistas con esta fórmula que les permitiría un indulto camuflado. Ahí parece que puede haber un mayor consenso en ir a una fórmula camuflada. A nadie le interesa, en el fondo, de los separatistas tumbar a Sánchez. Nunca van a tener un presidente tan favorable a ellos como este. El siguiente punto es el de los famosos referéndum pactados. Los separatistas saben perfectamente que no va a haber reconocimiento internacional en la independencia. Entonces, si no lo hay de otros países, si no lo hay del extranjero, ellos quieren que lo haya de España. Si se acepta una consulta, un referéndum pactado dentro de España, en el fondo, España, el Estado español, habría consentido y habría admitido. Es decir, de facto, le estaría dando un cierto reconocimiento. Los separatistas quieren ese referéndum pactado. Y hay atención y cuidado con uno de los factores que entran en juego, porque muchas veces, desde el lado constitucionalista, se defiende que se haga una consulta de todos los españoles. Cuidado, porque si se hace una consulta de todos los españoles y se sacan desglosados los datos de Cataluña o los datos del País Vasco, de facto, se habrá autorizado una consulta que se puede individualizar para cada uno de los territorios. Lo digo porque cuidado, porque esta gente mala es, tonta poco, mala mucho. Y están buscando fórmulas con las cuales los demás digamos, no pasa nada, ah, bueno, si es una consulta de todos, si es una consulta de todos, se pueden desglosar los datos de Cataluña, los datos en Navarra, los datos en País Vasco, y entramos ya en que, de facto, se habría realizado una consulta. Carlos, a mí me ha llegado a mis oídos que lo que tienen claro es que va a haber un referéndum no vinculante. Exacto. Esa es la figura jurídica que utilizarían, pues para, lógicamente, ese referéndum no vinculante sería en Cataluña y, lógicamente, pues la gente españolista no votaría ese referéndum, ellos lo votarían, serían ganadores y lo utilizarían como pretexto jurídico, como base jurídica, ya para declarar abiertamente la independencia. Totalmente. Esa es la idea. Es decir, en el momento en el que tú le des el carácter de no vinculante, la gente en determinadas zonas en las cuales hay un problema de ser marcado por acudir a votar, porque dejémonos de tonterías en la zona rural, en la zona del PNDES, en el caso de Cataluña, en la zona de los Pirineos, en el caso del País Vasco, exactamente igual en toda su zona rural, la gente está muy identificada. Es decir, no hace falta saber a quién va a ir a votar el panadero, no sé cuántos, o el señor del taller, porque todo el mundo sabe, por los comentarios en los pueblos, de qué bando es cada uno. Vamos a dejarnos de historias. Eso lo sabe todo el mundo en las zonas rurales. El País Vasco tiene mucha zona rural, Cataluña tiene muchísima zona rural. Simplemente con ese factor, el hecho de que tú tengas miedo de ir a votar, porque sabes que estás identificado, porque has hecho comentarios en un bar, porque te han escuchado en la iglesia, porque te han oído en la calle, porque te han visto una bandera de España en el retrovisor del coche, etcétera, todo el mundo sabe de qué palo va cada uno. Por lo tanto, si van a votar, automáticamente van a saber lo que ha votado y van a tener miedo. Si el referéndum no es vinculante, muchas de las personas que podrían a votar en clave constitucionalista van a decir, mira, no me voy a meter en problemas, total, no es vinculante, no acudo. Pero lo cierto es que habrá un resultado estadístico. Lo cierto es que habrá un resultado oficializado, porque habrá sido aceptado por parte del Gobierno. Por eso digo yo que es muy peligrosa una tesis que veo que está creciendo, muchas veces yo creo que sin maldad en sectores constitucionalistas, diciendo, no, pero que votemos todos. No, perdón, ya hemos votado todos. Ya hemos votado todos cuando se hizo el referéndum de la Constitución. Ya votamos todos cuando se plantean las elecciones generales y todos votamos partidos, que unos son constitucionalistas y otros son independentistas. Ya votamos todos en las elecciones autonómicas, ya votamos todos en las elecciones municipales. Entonces, cuidado con los engaños que van a empezar a surgir, porque, repito, esta gente mala es muchísimo, pero tonta no es tonta. Tonta para nada. Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana aquí en Distrito Televisión con tu programa Con España Acuestas. Un abrazo, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y continuamos, amigos, continuamos, porque ustedes se preguntarán, ¿y cómo va a quedar este gobierno de Pedro Sánchez, del doctor cul-fraude Pedro Sánchez, alias Falconetti? Pues vamos a ver cómo quedaría ese gobierno con el Podemos de Pablo Iglesias. Veanlo. El primer gobierno de coalición de la democracia española tendrá tres vicepresidencias. Una política para Carmen Calvo se quedaría al frente del Consejo de Ministros en ausencia del presidente. Otra económica para Nadia Calviño. La anunciada en campaña por Pedro Sánchez y que significa un mensaje directo a Europa de que la economía española seguirá en manos que Bruselas conoce bien. Codo con codo. Y la tercera, la de Pablo Iglesias, que tendría contenido social. No va a ser dos gobiernos en uno. Un gobierno cohesionado, un gobierno solidario, un gobierno estable. Es el planteamiento tras el abrazo que nadie se dio en seis meses cuando Irene Montero fue la propuesta como vicepresidenta. La incógnita ahora es si en Podemos deciden que entre o no en el gabinete. Si lo hace, los dos principales líderes de la formación morada asumirían gestión de gobierno. Si las políticas que se desarrollan son las pactadas, obviamente que nos sentiríamos cómodos. Les doy por hecho que no se van a salir de lo acordado. El PSOE consultará el acuerdo a sus bases el día 23. Podemos hará lo mismo con sus inscritos. De momento, Pablo Iglesias lo hace dentro de su círculo de confianza. Habría llamado en las últimas horas a Zapatero, quien le sugirió en su día que pidiese las políticas activas de empleo. Vaya ensalada que van a montar estos señores, los socialistas y los comunistas. Se nos van a poner los pelos como escarpias, amigos. Van a ver cosas que nunca se han imaginado. Y eso es lo que pensaba el señor Santiago Abascal, que ha criticado duramente al señor Sánchez, además pidiendo la dimisión por cometer un fraude electoral. Según Abascal, si Sánchez tuviese la mínima dignidad, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y abandonar la vida política. Eso es lo que ha dicho el presidente del Partido Verde, que después del éxito electoral del pasado 11 de noviembre, pues se siente con la autoridad moral de sentirse como líder de la oposición. Incluso ha dicho que vería bien que Ciudadanos y el Partido Popular patrán con Sánchez para evitar el gobierno comunista. Vamos a escuchar lo que decía Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. El candidato en ausencia de su majestad el rey, Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia. Se nos dijo que no pactaría con Podemos, que no pactaría con los separatistas y es exactamente lo que el gobierno ha anunciado dos días después de las elecciones. Es decir, estamos ante algo muy parecido ante un fraude electoral. Y nosotros pensamos que si el señor Sánchez tuviese la mínima dignidad, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y abandonar la vida política. Las pruebas del fraude electoral las tienen todos ustedes. Son las palabras de Pedro Sánchez diciendo que no pactaría con Podemos. Ha comparecido ante los españoles diciendo que iba a hacer una cosa y dos días después de los resultados ha hecho exactamente la contraria. Ese es el fraude electoral. No estamos hablando de otro tipo de fraude. Pues lo han escuchado ustedes al señor Abascal hablando abiertamente de que este pacto, amigos, este pacto es una engañiza a todos los españoles de buena fe. Porque quien haya votado de buena fe al señor Sánchez, a pesar de que es un incompetente, un mentiroso y es un fraude en sí mismo, pues no quería votar ni a un comunista como el señor Iglesias, ni tampoco a un nacional socialista como los de la Esquerra Republicana o a un proetarra como el de Bildu, que son los que van a formar parte del gobierno. Eso es la realidad. Pero bueno, la gente de buena fe, con ese dominio brutal de los medios de comunicación, pues hacen que no sepan la realidad. Por eso les pedimos que vean ustedes el mundo a rojo para que sepan lo que es la verdadera información. Vamos a seguir, amigos, porque en el resto del mundo están alucinando. La prensa internacional alucina con el Frente Popular Español, el que se viene. Dice lo siguiente. Dicen que el Partido Socialista Gobernante de España ha llegado a un acuerdo con la izquierda radical. Titula así el Financial Times. El prestigioso periódico económico sentencia. Podemos quiere aumentar los impuestos y el gasto en más de lo que lo hacen los socialistas. Ha tomado una línea más complaciente hacia el separatismo catalán. El tema político que más divide en el país. Y estuvo involucrado en una batalla con el partido de Sánchez durante años por el liderazgo de la izquierda española. Por otro lado, desde Estados Unidos, el Wall Street Journal alerta de la extrema izquierda. Y afirma que el socialista de centro izquierda del primer ministro en funciones, Pedro Sánchez, anunciará en el martes un pacto dirigido a una coalición gobernante con sus rivales de extrema izquierda, Unidas Podemos. Por otro lado, los italianos, el Sol 24 Horas, asegura que Sánchez ha dejado de lado sus reservas hacia el populismo de iglesias, alegando que quiere darle al país un gobierno progresista abierto a otras fuerzas políticas. En Europa, amigos, están temblando. La bolsa está temblando. Y de hecho ha caído a plomo. Y decía el señor Garzón, tan estúpido de él, que qué bien que había caído la bolsa, que se alegraba que miles y miles de ahorradores españoles perdieran capacidad económica. Esto es lo que viene, amigos. Pero es que lo peor de todos es lo que piensa el señor Iglesias sobre Cataluña. El señor Iglesias, amigos, en un vídeo que vamos a sacar y que aquí hemos puesto en multitud de ocasiones, pues ha hablado que está a favor de la independencia de Cataluña, pero abiertamente, que él está a favor de la independencia de Cataluña. Eso es lo que dice el vídeo que vamos a ver a continuación. El próximo vicepresidente de España es partidario que los catalanes puedan votar en un referéndum ilegal de independencia y prefiere que esto lo hagan por el sí y por el fin, porque el fin sean libres, amigos. Esto es lo que quiere el señor Pablo Iglesias. Y ustedes dirán, bueno, esto es lo que dice usted, ¿no? Pero vamos a escuchar al señor Iglesias. Escúchenlo. Pues yo creo que más claro el agua. Visca Cataluña libre y soberana. Es lo que dice el próximo vicepresidente del gobierno del señor Sánchez. O sea, que Cataluña, amigos, lo tiene cada día más fácil la independencia con estos personajes sinistros en el poder, porque lo dicen abiertamente. Es que no engañan. Quien luego se lleva sorpresas, pues si es que ya lo han dicho. Si le están diciendo que quiere la independencia para Cataluña. Si es que están diciendo que quieren quitar al rey del medio. Que quieren destruir el régimen. Que quieren destruir la constitución. Que quieren una Venezuela en España. Que quieren que haya cartilla de racionamiento, amigos. Si es que lo dicen y ustedes van y les votan. Es que manda, como diría el famoso presidente del Congreso, manda cojones. Vamos a publicidad y volvemos en los instantes.